Internacional Califá Hola, nada que sí, nada que sí Ay, desde que te dejé Y todos juntitos, todos juntitos Vamos a ver el cielo, ¿cómo estás? Me duñe esta, me duñe Y no de ser que valera más sabroso Vamos a ver, tía Oiga, por ahí está mi coronel también, vea Mi coronel, presente, presente ¿Y dónde están los diablos humas, ah? También presente, presente, señor Oiga, papá Noel, vea Ajá La bolsa, bolsa vacía Papá Noel sin bolsas Ah, no, por ahí está Sáquenlo más, polo de piso Sáquenlo más Aunque sea pata yucha Pero hay, pero hay Oiga, como la que sabemos A veces pata yucha, pata yucha Esa pareja Y la mamá juana Y la mamá juana Y la mamá juana Y la mamá juana Y aquí va para bajar el zorro Y el tesoro, el tesoro No vamos buscando a la mujer No haya respuesta Y los pilotos ayer le mandó Muchas gracias Claro que sí Oiga, va a expandir Dale Oiga, esto va para bailar y gozarra Yo quiero ver la comparsa La comparsa que le quiere ganar un premio Vamos a ver con las palmitas arriba Si me acompaña en esta parte Levantando las manos Levantando las manos Eso, pero qué bonito Esto se viene para bailar y gozarra Laura Matelías Distinguido maestro L En esta parte Número 6 ¡Vamos!